hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta naranja vamos a comenzar amigas comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela voy a unir a la tela un tono naranja de esta forma y lo que voy a hacer son líneas en vertical vamos a hacer un petatillo abierto para después hacer la siguiente puntada sobre él la puntada que define el bordado dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea de forma vertical unimos a la tela y volvemos a dejar otro espacio igual y volvemos a hacer otra línea de la misma forma vean de esta forma vamos a ir rellenando toda la naranja yo voy a continuar amigas voy a terminar de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra puntada primera vamos a hacer la siguiente puntada vamos a hacer el petatillo una línea abajo una arriba una abajo una arriba así nos vamos a ir hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo queda un poco abajo vamos a corregir tantito unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento salimos ahí al lado dejando un pequeño espacio y lo que vamos a hacer son que las líneas que están abajo las vamos a levantar y las que están arriba las vamos a bajar y de esta forma vamos a ir haciendo el petatillo hasta terminar de bordar por completo toda la naranja amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los videos así como también que los compartan recuerden que de esa forma me ayudan a que yo pueda seguir subiendo y haciendo contenido para ustedes de esta forma vamos a continuar bordando hasta terminar de hacer toda la fruta salimos un poco adelante y continuamos haciendo nuestro petatillo continuamos de esta forma trabajando hasta tener por completo nuestra fruta terminada salimos ahí adelante y regresamos haciendo lo mismo ok amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer el petatillo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya terminé de hacer el cuadriculado ya terminé ahora con un tono verde claro lo que voy a hacer es el siguiente paso voy a empezar aquí a contar cuadros y voy a hacer uno dos y tres cuadros bajo y dejo el siguiente cuadro libre el siguiente espacio queda libre de esta forma y ahora uno dos tres y dejo uno libre y así vamos a ir bajando uno dos tres y dejo uno libre así vamos a ir bordando de esta forma hasta llegar a la parte de abajo y unir nuestro hilo a la tela uno dos tres y unimos nuestro hilo de esta forma ahora vamos a regresar y lo que vamos a hacer aquí es salir ahí al lado y vamos a dejar vamos a ir bajando pero de forma diagonal vamos a dejar tres entonces vamos a hacer tres líneas y de forma diagonal vamos a dejar tres cuadros entonces si el siguiente dejamos este vean pasamos por aquí debajo y ya quedó este siguiente cuadro el de abajo ya quedó libre ahora contamos uno dos tres y vuelve a quedar libre un cuadro de abajo vean uno dos tres y bajamos uno dos tres bajamos uno dos tres uno dos tres y este quedaría en la parte de abajo así salimos del otro lado y listo ahora nos vamos y vamos a dejar este libre dejamos este este y nos vamos a dejar este entonces sería uno dos tres aquí sería pasar por debajo en esta parte de esta forma creo que se les haría más fácil hacerlo amigas contando de aquí hacia acá para comenzar uno dos tres bajamos y vean de forma diagonal y ahí queda nuestro cuadro libre entonces queda este espacio libre tres cuadros bajamos uno dos tres y dejamos el espacio libre uno dos tres y dejamos el espacio libre tres y dejamos el espacio libre tres y dejamos el espacio libre unimos nuestro hilo a la tela y vean así es como va quedando ahora nos vamos en la siguiente línea y aquí tenemos que tapar vamos a pasar por agarrar esto aquí vamos a cambiar la línea entonces lo que vamos a hacer aquí es uno dos y tres bajamos y así de esta forma pasamos por aquí uno dos tres y pasamos uno dos tres 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 vean así de esta forma ahora comenzamos de este lado haciendo el mismo procedimiento ok amigas ahora esta línea vamos a ir bajando así los cuadros en esta los fuimos haciendo hacia acá y en esta los vamos a poner de forma contraria entonces tenemos que dejar este espacio libre vean para que sea así pasamos por aquí debajo y dejamos el cuadrito libre y contamos uno dos tres y dejamos el espacio libre uno dos tres y dejamos el espacio libre uno dos tres espacio libre uno dos tres espacio libre bajamos nuestro hilo y continuamos ahí al lado en la siguiente línea y vamos a volver a dejar el espacio libre si aquí dejamos este en este este en este va a ser este espacio libre entonces sería uno dos tres pasamos por aquí debajo y el primero queda libre ahora sí uno dos tres y dejamos el espacio libre así uno dos tres y dejamos el espacio libre uno dos tres y dejamos libre uno dos tres y dejamos libre uno dos tres y dejamos libre y bien aquí ya tenemos también tres líneas una dos tres de este lado y tres de este lado ahora vamos a hacerlas hacia abajo así vamos a ir jugando amigas con toda nuestra naranja unas líneas hacia abajo a dejar los espacios unos hacia abajo y otros hacia arriba de tres en tres porque ahorita con otro tono de hilo vamos a rellenar estos espacios entonces va la siguiente puntada después y quiero mostrarles cómo ahora aquí vamos a ver vamos a hacer la secuencia y vamos a continuar aquí de aquí de este espacio entonces tendríamos que salir aquí este cuadrito tenía que estar libre al estar libre este cuadro tenemos que tapar este así que vamos a agarrar este del centro y ese es el que vamos a levantar bajamos y levantamos los del centro agarramos tres y levantamos los del centro de nuestro siguiente línea vean aquí ya vamos ahora uno dos tres bajamos y estamos agarrando los de esta línea que queda en el centro uno dos tres y así vamos a seguir rellenando toda la naranja amigas hasta terminarla de esta forma vamos a ir bordando aquí tenemos que dejar este para que se dé forma diagonal entonces comenzamos en el siguiente uno dos tres y avanzamos yo voy a terminar amigas termino de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra naranja ahora lo que vamos a hacer con un tono amarillo y doble hebra de hilo vamos a ir uniendo vamos a rellenar los espacios que dejamos vacíos por ejemplo aquí uno dos tres aquí vamos a bajar y hacer una puntada así de esta forma ahora nos vamos al siguiente espacio vacío vamos a ir como en forma de zig zag haciendo las puntadas nos vamos aquí vean aquí bajamos hacemos una puntada agarramos los tres cuadros y así nos queda vean ahora nos vamos a estos que van hacia arriba y ahí hacemos de nuevo otra puntada de esta forma agarramos los tres tres espacios vean ahí están nuestros tres espacios que agarramos ahora nos vamos hacia estos vamos a bajar me fui a otra línea pero bueno bajamos y me tocaba aquí para ir exactas en la misma línea vean subí, bajé, subí, tenía yo que bajar acá, me brinqué bajamos aquí ahora subimos estas tres espacios vacíos aquí ahora bajo y me vengo en estos tres hacia abajo así ahora vuelvo a subir y agarro estos tres o bueno ya son dos ya están ya estamos aquí en la orilla y de esta forma vean y ahí está quedando nuestra naranja terminada debe de quedar de esta forma ahora comenzamos en la siguiente línea y vamos a pasar nuestro hilo aquí y agarramos estos tres uno, dos, tres hacemos la puntada ahora nos vamos acá arriba salimos a la orilla y vamos a agarrar esos tres hacia abajo estos tres y entonces ya tocaba que me iba yo ya tener que bajar en esta línea pero bueno ya la hicimos ahora vamos a terminar de hacer aquí arriba hacemos esta línea y ya este espacio aquí arriba ya queda listo nos vamos al siguiente lado y entre mal tenía que ser en la orilla ok y ahora entro aquí entro aquí y aquí hago la puntada ahora nos vamos en esta puntada vean estas tres salimos y unimos nuestro hilo y así es como tiene que quedarnos amigas aquí vamos a hacer una pequeña puntada que solo queda este cuadro de arriba este cuadrito y hacemos una pequeña puntada así y ya ahí quedó completa nuestra parte de arriba de la naranja y así tenemos que terminar esta parte de abajo amigas yo voy a continuar haciendo el mismo procedimiento y en la orilla le pondré puntada de cadeneta todo alrededor en el tono amarillo para que resalte nuestra naranja yo voy a continuar termino de hacerlo y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestra naranja ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la naranja en la orilla le puse puntada de cadeneta en tono amarillo y en el tallo le puse punto atrás y de esta forma ya queda terminada nuestra naranja espero les haya gustado la puntada y bueno amigas si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!